La movilización de productos pecuarios está regulada principalmente por la Ley Federal de Sanidad Animal, normas oficiales mexicanas y algunas disposiciones adicionales emitidas por la Dirección General de Salud Animal. Dependiendo del producto, la especie, el origen y el destino de la movilización, se tendrá que cumplir con la norma oficial mexicana correspondiente. Por ejemplo, la carne de ave y el huevo requiere de una constancia de que el producto proviene de una parvada libre de influenza aviar, salmonellosis y neocastro. En términos generales, toda la movilización de productos de origen animal requiere de un certificado sosanitario de movilización. El certificado sosanitario de movilización es un documento oficial expedido por la Secretaría de Agricultura, mediante el cual se hace constar el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal aplicables para la movilización nacional. Los certificados sosanitarios de movilización se pueden expedir en los centros de certificación autorizados por la Secretaría de Agricultura, como lo pueden ser los distritos de desarrollo rural, por sus siglas DDR, los CADERS, Centros Agropecuarios de Desarrollo Rural, o en las delegaciones estatales. Para obtener mayor información sobre las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de sanidad animal, requisitos y restricciones para la movilización de productos de origen animal, se puede consultar la página www.senasica.gov.mx. acudir personalmente a la Dirección General de Salud Animal o a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, ubicadas en Avenida Municipio Libre, número 377, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, o en las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura. En términos generales, mientras se cumpla con la norma oficial mexicana correspondiente y las disposiciones adicionales en materia de sanidad animal, todas las mercancías de origen animal se pueden movilizar dentro del territorio, a excepción de la gallinaza y gallinaza, proveniente de una zona en control o erradicación y con destino a una zona libre. Las mercancías pecuarias reguladas son animales vivos, como pueden ser bovinos, ovinos, caprinos, equinos, aves, cerdos y abejas, pieles frescas de bovinos, ovinos y caprinos, productos y subproductos de aves y cerdos, y algunos otros implementos pecuarios usados, como lo pueden ser cajas de cartón, conos, separadores de huevo, creadoras, comederos y bebederos. En términos generales, se debe revisar y hacer cumplir lo que establecen las normas oficiales mexicanas de acuerdo a la mercancía que se pretenda movilizar. Cuando se transite a través del territorio nacional, se debe hacer alto total en los puntos de verificación e inspección federal o en los puntos de verificación interna, para que personal oficial pueda llevar a cabo la verificación o inspección de las mercancías que se transporten. En este sentido, los transportistas, productores, comerciantes o porteadores de la mercancía deben vigilar que se cumpla lo que establece el certificado sosanitario de movilización. Para tal efecto, este documento debe estar requisitado correctamente en todos sus apartados. Los encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de movilización pecuaria dentro del territorio son los puntos de verificación e inspección federal, conocidos por sus siglas BBIFs, y los puntos de verificación interna, por sus siglas BBIFs, autorizados por el SENACIC. Los puntos de verificación e inspección federal se ubican estratégicamente sobre las principales vías carreteras del país, a fin de controlar desde el punto de vista sanitario la mercancía pecuaria que se moviliza. Los puntos de verificación interna se ubican en carreteras alternas o secundarias. Actualmente existen 45 puntos de verificación e inspección federal y 324 puntos de verificación interna autorizados por el SENACIC. Al llegar a un punto de verificación, se debe permitir que se realice la verificación documental y la inspección física del vehículo y de todos los compartimentos que lo conforman. Si después de la inspección se encuentra mercancía pecuaria que no ha cumplido con la normatividad oficial correspondiente, se debe permitir que el oficial realice la medida de protección correspondiente, como lo puede ser el retorno o la destrucción. Si se dispone de tiempo, se debe corroborar que la mercancía sea destruida y solicitar copia del acta circunstanciada para tal efecto. Si los productos que se transportan cumplen con la normatividad oficial correspondiente, no tienen problemas para su movilización. La importancia de cuidar la movilización pecuaria a nivel nacional es prevenir y evitar la diseminación de plagas y enfermedades de interés cuarentenario y económico en las distintas regiones del país, con el fin de mantener o contribuir a mejorar los estatus sanitarios de las diferentes áreas productivas. Gracias por ver el video.